El presidente de Brasil respondió el martes a la decisión de la justicia electoral de investigar sus cuestionamientos al voto electrónico en el país. Juré dar la vida por la patria, no aceptaré intimidaciones, seguiré ejerciendo mi derecho a la libre expresión, a criticar, escuchar y atender por encima de todo a la voluntad popular. Las declaraciones de Bolsonaro ocurren luego que el juez Luis Barroso anunciara que iniciaría un proceso administrativo para investigar las dudas que el mandatario ha planteado sobre el sistema de votación de cara a las elecciones del próximo año. Bolsonaro alega que el sistema de votación electrónico favorece los fraudes y que, según él, han ocurrido en las últimas elecciones, incluyendo las que lo llevaron al poder en 2018. Él propone una enmienda constitucional que incorpore el antiguo sistema de papeletas en paralelo al voto electrónico, alegando que es el único realmente auditable. El fin de semana pasado, miles de brasileños salieron a las calles para reclamar el voto impreso y apoyar así al presidente en su cruzada por unas elecciones transparentes. Los medios de comunicación hegemónicos informan todos como una sola voz, tratando de moldear su percepción de lo que pasa en el mundo. Ahora está NTD en Español. Somos verdaderamente independientes. Buscamos la verdad y la compartimos con ustedes. Descubra el periodismo como debe ser. Siga NTD Día a las 3 y 30 de la tarde por YouTube y la transmisión exclusiva de NTD Noche a las 10 de la noche. Solo por nuestro canal en Youmaker.